Cada vez que me besas Yo me olvido de todo Y al instante se aleja De mi lado el dolor Cada vez que me besas No me siento tan solo Esta oscura tristeza Las alpicas de sol Cada vez que me besas Se van de mi La tristeza, la pena y el tristeza Tus labios son Mi protección Mi antídoto de amor Cada vez que me besas Se van de mi La tristeza, la pena y el dolor Tus labios son Mi protección Mi antídoto de amor La tristeza, la pena y el dolor Música Cada vez que me besas Se le cambia la cara A esta vieja tristeza Y me pongo a soñar Y me pongo a soñar Cada vez que me besas Se van de mi La tristeza, la pena y el dolor La tristeza, la pena y el dolor Tus labios son Mi protección Mi antídoto de amor Cada vez que me besas Se van de mi La tristeza, la pena y el dolor Tus labios son Mi protección Mi antídoto de amor Mi antídoto de amor Cada vez que me besas Se van de mi La tristeza, la pena y el dolor Tus labios son Mi protección Mi antídoto de amor Mi antídoto de amor